¿Qué tal amigos? Buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, buenas sea la hora que nos están acompañando, esto es por la banda de la liga del palompié mexicano, yo soy Joro, y hubo partidos, Carlos, pero antes vamos a saludarte, ¿Cómo estás? ¿Qué me dices? ¿Qué me cuentas? ¿Qué onda amigos? ¿Qué onda Joro? Sí, hubo partido, ya se jugó la la copa, fue una copa pues cortita, nada más fueron este dos partidos que podrían haber sido como unos cuartos unas semifinales, perdón, y la final, entonces fueron tres partidos en total, pero pues bueno, ya al menos ya se jugó y ya tenemos ahí un campeón de copa que se va a andar enfrentando contra el campeón de liga. Exacto, para sacar ahí al campeón de campeones, a mí me gustó este mini formato, la verdad pues está muy atractivo porque es muy así un torneo muy flash esta copa, pero me hubiera gustado que la final fuera a ida y vuelta, pero pues bueno, así es esto, y ya estaba marcado, ¿No? Entonces nada más era pues cumplir el el requisito, ¿No? Sí, digo, a mí también me gustó, y de hecho me gusta más que sea un solo partido, siento que los equipos pues salen más enfocados pues a a a ganar, pero sí me hubiera gustado a mí en lo personal que hubieran participado más equipos, pero bueno, las circunstancias, pues así así estuvo, pero dieron buenos buenos partidos y pues no sé, ¿Cómo ves si de una vez ya vamos checando qué tal estuvieron esos encuentros? Pues sí, Carlos, primero cuéntanos cuál fue el partido de la primera semifinal que se jugó, por favor. Pues el primer encuentro fue el Nesa FC recibiendo a los mezcaleros de Oaxaca, donde pues los mezcaleros ganan tres a cero sorpresivamente contra este Nesa FC que había mostrado grandes cosas ahí en el torneo regular, y pues aquí el marcador se abrió hasta el minuto cincuenta y siete, ya en el segundo tiempo, fue Miguel Rojas el que hizo el primer tanto de los mezcaleros, el segundo gol cayó al ochenta y tres, Orlando González fue el encargado de anotar, y todavía no terminaban de celebrar, y Brandon Rosario hizo el tercer gol ahí para los mezcaleros al minuto ochenta y cuatro, y pues la verdad es que se vieron bien estos mezcaleros, aprovecharon las que tuvieron, y pues esto hace que que pasen ahí a la a la final de esta copa. Pues sí, la verdad, supieron pues manejar el partido, jugaron de visitante, el partido se jugó allá en Estado de México, en la casa de los estados, y pues los de Nesa no aprovecharon esa condición de local, y pues bueno, los mezcaleros a final de cuentas, pues aprovecharon sus oportunidades, las metieron, y con eso se clasificaban a la semifinal de, perdón, a la final, a la gran final de copa. Así es, Foro, y cuéntanos, ¿Cómo estuvo el otro partido? Pues el otro partido fue entre halcones galácticos de Querétaro contra Industriales Naucalpan, la tenía muy complicada el Industriales, y efectivamente, porque nada más se comieron ocho halconazos ahí por parte de de los de Querétaro, el minuto diecinueve cae un gol por parte de los industriales, un autogol, ahí con esto se iba halcones al frente en el marcador, después al minuto treinta y dos, Humberto Merlos, hace el segundo gol, Jorge Saldaña al minuto cuarenta y siete, hace la tercera anotación, después de ahí al minuto sesenta y uno, Brian San Clemente hace la cuarta, un minuto más tarde, Vicente Morales al minuto sesenta y dos, hace el quinto gol, después ya para ir terminando el partido, al minuto setenta y tres, prácticamente diez minutos, nueve minutos después, Josef Jerónimo hace el sexto gol, al setenta y nueve, José Nieto, gran jugador de halcones, que no faltaba para meter su gol, hace también una anotación en metiendo el séptimo gol, y al minuto ochenta y siete, vuelve a repetir Josef Jerónimo, haciendo el segundo de su, a su cuenta, el octavo, ahí por parte de estos halcones de Querétaro. Pues sí, digo, la verdad aquí se volvió a demostrar lo que estuvimos viendo en el torneo regular con los halcones galácticos, un equipo que va muy, va mucho al frente, anota muchos goles, y pues aquí quedó demostrado con este abultadísimo marcador en contra del equipo del fútbol. Sí, la verdad, ni las manos metieron, ya ni sabían por dónde les entraban todas las anotaciones, ya le gritaban ahí, chau, halcones, déjalo, chau. Sí, me cae que sí, y pues bueno, ya en el partido de la final, pues fue halcones de Querétaro enfrentando a mezcaleros de Oaxaca, y pues aquí se refrenda lo que habíamos visto tanto ahorita en este partido de torneo de copa como en el torneo regular, pues ganan los halcones de Querétaro cuatro a dos, y pues el marcador se abrió al minuto treinta y cuatro, Miguel Rojas pone al frente a los mezcaleros, pero al cuarenta y dos, Brian San Clemente hace el gol del empate. Luego ya en el segundo tiempo, al cincuenta y ocho, de nueva cuenta, Brian San Clemente repite y anota el segundo tanto ahí para los halcones galácticos y ponerlos al frente, luego al cincuenta y nueve, un minutito después, José Nieto manda a guardar el balón ahí en las redes de la portería de los mezcaleros, y hace el tercer tanto, luego al setenta y cinco de nueva cuenta, José Nieto vuelve a anotar para hacer el cuarto gol, y luego ya al noventa más uno en tiempos de compensación, Miguel Rojas vuelve a anotar para hacer el segundo gol de estos mezcaleros, y con este marcador, pues el campeón de copa fueron los halcones galácticos de Querétaro, la verdad, merecido campeonato para estos halcones. Pues sí, la verdad, sí, es justo vencedor, y no nada más por lo que hizo en estos encuentros, sino porque pues todo lo que hizo en el torneo prácticamente pues era lógico, ¿No? Y estaba en sus manos poder ser el que va a competir el campeón de campeones, porque bueno, en el torneo regular queda en segundo lugar, entonces la verdad, pues iba por todas las canicas, no había otro día, este, aprovecha su oportunidad, y pues nada más dijeron, ¿La bebes o la derramas, papá? Y pues bueno, la bebieron. Pura bala fría, fum, 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 fum. Exacto. Tú sí sabes, Carlos. Yo pensé que iba a decir, tú sí sabes, mi Ferraz. Pero sí, digo, la verdad es que sí, merecidísimo este este campeonato para los halcones de de Querétaro, la verdad, ya estamos esperando el pues la final del campeón de campeones, se va a ser, bueno, va a ser un un encuentro bastante interesante, si no mal recuerdo, aquí sí va a ser partido de ida y vuelta, todavía no han dicho nada, no ha salido información de cuándo se va a jugar, ni fechas, ni horarios, entonces pues hay que estar al pendiente de las redes sociales de la Liga de Balompié Mexicano, y pues nosotros por aquí les andaremos avisando, así como les avisamos ahí por la sección de comunidad, cuando salga la información, entonces también estén al pendientes. Sí, la verdad, sí, Carlos, y así, sin hacer quiniela ni nada, porque pues bueno, ya solamente es un partido, tú, ¿Quién crees que gane el campeón de campeones? Híjole, pues la neta, me gustaría que lo ganara Halcones de Querétaro, me gusta mucho cómo juegan, me gusta mucho que siempre van al frente, digo, no por nada, ahí se ha visto todos los marcadores abultados que que ha tenido a favor, pero siento que la experiencia y el modo de juego va a favorecer a los chapulineros, entonces para mí que ganan los chapulines, ¿Tú cómo ves, Joro? Yo aquí voy a discrepar, bueno, no, a final de cuentas, pues mira, sí, se sabe cómo juegan los chapulineros, pero yo creo que ahorita anímicamente los halcones vienen hasta el full en pila, en actitud, ser campeones, participan este, ¿Cómo se llama? Su participación ha sido buena, entonces, yo creo que va a ser un digno rival ahí, este equipo de halcones contra los chapulineros, y yo me voy, me me inclino por los galácticos, entonces, pues a ver qué es lo que pasa, Carlos, ahí, ¿Qué va a ser de a chelas? ¿De a qué? Sí, yo creo que sí, vamos a hacerle así como, como le hacen en el, en el llano, vámonos de aguamas, ahí a ver el que gane, pues invita ahí las frías. Sí, ¿No? Digo mínimo para que ver y y y lástima que el buen Edwin, la verdad yo no sé, no no me acuerdo si ya nos dijo de dónde nos escribe, no sé si tú te acuerdas, pero igual si no, pues nos lo llevábamos para que hiciéramos ahí, este, a ver quién, quién va a pagar. Sí, me cae, no, no recuerdo la verdad de dónde nos escribe, pero bueno, pues hay un saludote al buen Edwin, y pues ahí escriban en la caja de comentarios quién es, quién, quién, quién se va a llevar para ustedes, este campeón de campeones, digo, vamos a a ver qué tal, a ver quién le atina, y pues ya ahí saben que cuando sale la información lo vamos a estar publicando, yo creo que cuando se jueguen los partidos, pues vamos a andar aquí este diciendo qué tal estuvo el encuentro, o los encuentros, entonces ahí están al pendiente. Eso sí, Carlos, de hecho ahí en los comentarios que pongan, si van contigo, saquen las frías, hashtag saquen las frías, y si van conmigo, echen las kawasaki's. Me cae, va, 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 me parece perverso, me agradan, me agradan los hashtag. Sale, vale, entonces, saquen las frías, va a ser para chapulineros, y echen las kawasaki's, es para halcones galácticos, ya está. Ahí está, ahí déjenlo en la cajita de comentarios, y pues esa es toda la información que tenemos, no sé si quieres agregar algo más, Joro, o de una vez ya aprovechas para despedirte. Pues aprovecho para despedirme de una vez, Carlos, estoy aquí viendo toda la reseña de del campeonato de los halcones, ya está, me dan ganas de irle a este equipo, porque se ve que tuvieron buen ambiente ahí en celebrando su campeonato, pero pues bueno, antes de todo esto, pues bueno, vamos a mandarles abrazo virtual a toda la gente que ya suscribió, a la que no también, y te veo, Carlos, y los veo a todos ustedes cuando tengamos que ver, yo soy Joro, hasta la próxima emisión, bye. Gracias Joro, gracias amigos por estar aquí al pendiente de nosotros, ya saben, suscríbanse al canal, activen la campana de notificaciones, déjenos un gran like, y ya saben, vean los videos de principio a fin, incluidos los comerciales, porque eso nos va a ayudar a nosotros bastante para seguir creciendo, y seguir, pues que siga aumentando esta bonita comunidad de Sportbit Media, y pues bueno, yo soy Carlos, y ya se las van a hacer, ahí les encargamos el changarro, cierran y apagan todo, porque esto fue... ¡Por la banda! ¡Echen los kawasaki's! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!